Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos como cada día a los servicios informativos de canal Sierra de Cádiz. Hoy viernes 16 de febrero vamos a comenzar por toda la actualidad e información de la comarca de la Sierra de Cádiz por los siguientes titulares. Comparecencia del alcalde de Arcos de la Frontera para hacer un balance de la gestión municipal de esta semana. Concentración en la calle San Jerónimo en la localidad de Bornos como protestas de los vecinos por el proyecto Ciudad Amable. Inaugurada la exposición en la localidad de Ubrique con el gran pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera. Comenzamos los servicios informativos de canal Sierra de Cádiz desplazándonos hasta Arcos de la Frontera, en concreto hasta Alcaldía, donde el alcalde Miguel Rodríguez ha dado cuenta de los asuntos más importantes que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento, además también de contestar a la rueda de prensa realizada por el Partido Socialista. Y vino con la visita de la delegada del Gobierno con Mercedes Colombo y con la delegada territorial de fomento de la Junta de Andalucía en Cádiz con Carmen Sánchez. Esto no ha sido algo fácil. Como sabéis, hemos tenido una larga travesía hasta poder conseguir que se empiecen estas obras, pero lo hemos conseguido. Esta alcalde ha llamado semanalmente y alguna semana, en varias ocasiones, en varios días a la Junta de Andalucía para pedirle, para exigirle que, por favor, hicieran unas obras de emergencia para la Plaza del Cabildo porque me preocupaba seriamente el que pudiera haber algún tipo de percance. En este sentido, ayer, 14 de febrero, como decía, bonito día, el Día de los Enamorados, para que el corazón de arco vuelva a latir, para que la Plaza del Cabildo vuelva a recuperar su identidad y para que el casco antiguo recupere su esencia, dieron comienzo las obras de la Plaza del Cabildo en esta primera fase de emergencia. Esta primera fase, que va a consistir en la consolidación del balcón, en definitiva, vamos a hacer un reforzamiento de lo que es la zona del mirador del balcón de la Peña y también vamos a empezar a meter todos los servicios, arquetas, electricidad, saneamiento y demás, para evitar problemas de filtraciones en la plaza. Además, ya verás su placa de hormigón y en este periodo ya vamos a empezar a preparar todo lo que va a ser el embellecimiento de la plaza. Para este embellecimiento, vamos a contar con los vecinos de nuestro pueblo que puedan decidir qué Plaza del Cabildo es la que quieren, porque ya que se hace una obra de tanta envergadura, de tanta importancia, para tantos años que el pueblo por lo menos pueda dar una pincelada de qué plaza es la que quiere para ellos, que es lo que nos hizo el antiguo equipo de gobierno, por cierto. Por lo tanto, muy contentos, muy satisfechos de que esta primera fase ya esté empezando y vamos a empezar a trabajar ya para la segunda fase del embellecimiento de la Plaza del Cabildo. Lo dijimos y lo hemos cumplido. Nosotros nos vestimos por los pies y cumplimos con nuestra palabra. Y la Plaza del Cabildo ya empieza a ser una realidad, como también lo va a hacer la verbena, como lo va a hacer la piscina cubierta y como lo van a hacer tantísimos proyectos de nuestro pueblo a los que nosotros lo hemos comprometido a acometer, trabajar para que sea una realidad para los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. No en vano, ayer tuve que aguantar una vez más las críticas del Partido Socialista, que fíjense, es muy curioso, porque ayer el señor Gambín decía que estas obras estaban judicializadas porque la empresa tenía judicializada a la Junta de Andalucía. ¿De verdad, señor Gambín, usted se va a posicionar con la empresa que ha dejado tirar el pueblo de Arcos? ¿De verdad va usted a hacer eso? El señor Gambín ayer se posicionaba con la empresa que ha dejado la plaza abandonada, que ha dejado tirar el pueblo de Arcos y que ha dejado la plaza con dos montones de tierra y con higueras incluso, como todo el mundo dice, que sirve de cachondeo en nuestra querida plaza del Cabildo. Aquí hay que ser más serios, hombre. Y una cosa es que usted estuviera de acuerdo con el proyecto que usted quería hacer, que, por cierto, había mucha gente que el proyecto no le gustaba, pero eso es cuestión de gusto y usted en ese momento tenía la opción de gobernar y de decidir, y usted decidió que la plaza esté en las condiciones que está hoy. Y esta empresa es la que ha dejado tirado al pueblo de Arcos. Usted no se puede posicionar, señor Gambín, con la empresa que ha dejado tirado al pueblo de Arcos y ha dejado empantanada a la plaza del Cabildo. Pero no se preocupe. No se preocupe que ya este alcalde sea preocupado en que se hagan las obras de emergencia y también sea preocupado personalmente de que después tengamos también dinero para hacer el embellecimiento de nuestra plaza del Cabildo, la que nunca, por cierto, tendríamos que haber tocado. En otro orden de cosas, también tuvimos ayer la visita de otro delegado territorial, de Alfonso Candón, para hablar del proyecto de la Heraci. Ya hablamos la semana pasada brevemente de esto, pero estamos hablando de una financiación por parte de la Junta de Andalucía de 454.000 euros y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de 228.000 euros. Está hablando de un proyecto, el Heraci, que es la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social, que va a ayudar a familias vulnerables, a familias que tengan más dificultad en temas de asesoramiento. Además, vamos a tener educadores sociales, trabajadores sociales, maestros, que van a estar trabajando durante varios años en nuestro pueblo con una subvención total de un millón y medio de euros. Yo creo que todos estos proyectos son importantes. Hay que agradecer a la Junta de Andalucía, al Gobierno de Juanma Moreno, hay que ser agradecido y hay que sacarle rendimiento, que también es importante. Todas estas subvenciones, todos estos proyectos, tenemos que trabajarlos en condiciones para sacarle rendimiento. El Partido Socialista, como decía, decía que nosotros vivíamos de las rentas de ellos. Si nosotros viviéramos de las rentas del Partido Socialista, estaríamos todo el día llorando, que es lo que ellos hacían. Estaríamos todo el día diciendo que no podemos hacer, que somos incapaces, que no tenemos recursos. Nosotros estamos haciendo. Es completamente diferente. Antes teníamos un gobierno pasivo, teníamos un gobierno que no hacía, teníamos un gobierno que estaba todo el día cabizbajo y llorando. Ya tenemos un gobierno que hace, aunque nos equivoquemos. Nos podemos equivocar, por supuesto, como todo el mundo se equivoca, pero estamos haciendo muchísimas cosas por nuestro pueblo. Dejaron parada la obra de los aparcamientos de Caños Verdes. Cualquier vecino que quiera se puede dar un paseo por la obra de los Caños Verdes y puede comprobar cómo la obra está haciendo ya una auténtica realidad. ¿Esa obra va a solucionar el problema del aparcamiento en el casco antiguo? No. ¿Pero va a ayudar a mejorar por aquella zona de la Cota, por toda la zona de Caños Verdes, que los vecinos tengan más aparcamiento por Puerta Carmona? Pues evidentemente sí. Estamos hablando que fueron obras que diseñaron a prisa y corriendo porque les interesaba, porque las elecciones estaban cerca. Y después no tuvieron capacidad de poder terminarla, incluso estando todavía en elecciones. Nosotros las estamos haciendo. Estamos hablando de la obra de Caños Verdes. Estamos hablando de la Verbena, que por cierto, ayer la delegada del Gobierno lo anunció públicamente, que pronto firmaremos el convenio con los vecinos de la Verbena para terminar de una vez por todas con esta tortuosa e histórica realidad. Continuamos con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Ahora nos vamos a ir hasta la localidad de Bornos, en concreto hasta la calle San Jerónimo, donde ha tenido lugar una concentración por parte de muchos vecinos de la zona por el descontento que hay con el proyecto Ciudad Amable. Pues nos trae un problema grave con esta calle, que tenemos los adoquines que los han puesto fatal, además de una calidad pésima. Y tenemos ya registradas cerca de 40 personas accidentadas del pueblo. Concretamente hace tres días se cayó un hombre, se rompió la cadera. Y queremos responsabilidad y queremos que nos arregle la calle, que esto no puede estar así. Es la arteria principal que tenemos en el pueblo. Y básicamente todos los días alguien acaba teniendo algún accidente en la calle. Una obra que lleva ya bastante tiempo, ¿no? Una obra que lleva ya desde que se empezó a ejecutar dos años. Y en estos dos años, pues, la dirección técnica, lo que es el ingeniero, prácticamente no lo hemos visto. El otro día lo vimos de casualidad. Y queremos que nos dé una solución, por lo menos que nos dé una explicación. ¿Cuál sería la solución a la chapuza que nos han hecho? Nos consta que ya en otros pueblos ha ocurrido también. La última noticia que nos llegó fue que en Medina Sidonia tuvieron el mismo problema, con el mismo tipo de proyectos. Hablan de pueblos amables, pero de amables este tipo de adoquines tiene muy poco, vamos, ninguno. Claro, porque este tipo de adoquines, con el rezarte que tiene cuando pasan carritos de niños chicos, personas mayores o cualquiera que vaya andando, es molesto, ¿no?, para el que va transitando, ¿no? Es molesto ya al caminar. Cuando ya vas caminando, en el calzado te notas tú las protuberancias, lo mal que está hecho el adoquín y te lo notas ya al andar. Y personas mayores con el típico este tacataca o muleta es que no pueden andar por aquí. Yo el otro día vi una mujer allí que no se cae porque tropezó con uno de los resaltes de los adoquines. Imagino que cuando llueve los charcos serán impresionantes, ¿no? Esa es otra que tenemos. Allá arriba, en la parte donde hace cruz con la calle Pastelería, tenemos allí dos o tres charcos que no hay manera de saltearlos. Son muy grandes y los vecinos tienen que dar un rodeo muy cerca de la acera para poder esquivarlos. Y lo único que pedimos es solución, una solución que nos dé una solución. Y que no sea lo de siempre. Si esto hubiera salido bien, perfectamente estarían todos los políticos y todos aquí para la medallita y para nuestra vez. Pero como pasa en este país, cuando sale algo mal, nadie es responsable. Y es una pena. Pero bueno, y pagamos los ciudadanos. Lo que estaba yo diciendo antes del dinero público. Y aparte, como bien decía Antonio, la cantidad de caídas que ha habido. Yo creo que ha sido cerca de 40 las personas que han denunciado ya, ¿no? Por lo visto hay varias, vamos, 30 o 40 personas. Pero que están denunciadas, caídas más. Ya, caídas más. Lo que pasa es que gente joven se cae y se levanta y no pasa nada. Un desollón o lo que sea. Pero es que aquí tenemos mucha gente mayor. Mucha gente mayor. Y es lo que dijo Antonio. El lado king al estar irregular y irregular muy mal. Tiene como unos bultos de esto y la gente tropieza. La gente mayor no levanta los pies como levantamos los más, digamos, más jóvenes. Es la calidad más económica que había. Es la calidad más barata. El corte de cizalla, por lo visto, es el corte más económico. Es el más rudimentario, el más básico, como estáis viendo. Pues la inversión es grande porque es más de un millón de euros lo que vale la obra, ¿no? Un millón noventa y dos mil euros, si no me equivoco. O cerca de un millón cien mil euros. Pues para ser barata, un poco, como se dice, por aquí poco se han estirado, ¿no? La verdad es que sí. Es penoso tener que levantarte todos los días y encontrarte con esto. Y todos los días es raro que alguien no te comente. Hoy se ha caído fulano. Es un pueblo pequeño, nos conocemos todos. Hoy se ha caído fulano. Bueno, mañana, hace una semana, mi madre tropezó. El otro día tengo la foto de una chavala que se cayó ahí también. Se ha roto un hueso de la muñeca. Y es una chica joven, tendrá 48, 49 años. Y no hace falta hacer mayo para caerte, vamos. En materia cultural nos trasladamos hasta la localidad de Ubrique, donde ha tenido lugar la inauguración de la exposición de pintura Agüera, que hace homenaje al pintor Antonio Rodríguez Agüera, que con motivo de su 84 aniversario ha expuesto una exposición con sus mejores cuadros. El cumpleaños de nuestro compañero Antonio Rodríguez Agüera siempre me hace mucho hincapié. Soy Antonio Rodríguez Agüera, porque todo el mundo lo conocemos como Antonio Agüera o Agüera CK. Como decía, es un día muy especial porque no todos los días se cumple 84 años. Y lo queríamos hacer un día distinto y un cumpleaños diferente y de qué mejor manera que celebrando el arte. Un arte que lleva más de casi 84 años desde que nació, pues dedicándose al mundo de la pintura y del arte. Y como ya yo decía ayer en los medios de comunicación, Agüera es una enciclopedia en vivo. Es lo más próximo que tenemos a Mateu y luego ya venimos las siguientes generaciones, ¿no? Muchos de los artistas que nos acompañan esta tarde son esas generaciones de las que hablo. Y bueno, y las que quedan todavía por venir. Y de hecho, gracias a la imagen de Agüera, la Fundación López Mariscal, apostó por una beca, donde la hemos hecho durante dos años consecutivos. Y gracias a la labor, y siempre se prestan a eso, a apostar por el arte y la cultura, pues este año hemos tenido a Elena, una de las alumnas aventajadas que han podido disfrutar de esta beca y que ha dejado, tanto para la Fundación como para aquí, para Proyecto 5, una obra para que la tengamos en el recuerdo. Y sobre todo también me gustaría agradecer, pues que esté el Ayuntamiento de Ubrique aquí con nosotros, arropándonos en esta iniciativa privada. Y que yo creo que el arte y la cultura tiene que estar también arropada, no solamente por empresas privadas, sino que también debe de estar arropada, pues por instituciones públicas. Así que agradeceros de que esta tarde, esta tarde tan especial y lluviosa, estéis aquí con nosotros. Primeramente, gracias Remes por hacer a la Fundación partícipe de esta celebración. Y a ti Antonio, felicidades en tu 84 cumpleaños. Qué mejor manera de hacerlo con una exposición con muchos de tus cuadros. Como bien sabéis, la Fundación siempre apoya a la cultura y al arte. Y como bien ha dicho Remes, pues estamos apoyando desde la Fundación a las becas de Antonio Agüera. Que nada, que es un placer y que podéis contar, conoceros para lo que queráis. Muchísimas gracias y buenas noches. Bienvenido, gracias de nuevo por estar aquí. Y Antonio, felicidades. Pero quería darte públicamente las gracias porque el otro día pude estar en tu estudio. In situ ve tus cuadros, ve ese sitio donde tú te inspiras, donde tú trabajas. Gracias por abrirme las puertas de tu hogar, porque creo que es donde más tiempo pasas pintando. Y se pueden observar que la paleta de colores que tiene Antonio, esos colores tan vivos que tú siempre tienes en tus cuadros, representa tu, ¿cómo se dice?, tu impronta, ¿no? Todo el mundo que ve esa paleta, esos colores tan vivos, saben que es un cuadro de Antonio Rodríguez Agüera. Y eres uno de los artistas más representativos de la Escuela de Pierre Mateu. Estuvimos hablando en tu estudio que te becaron en Roma, que te fuiste a Roma, que te llamó la atención aquella estación de autobuses con aquellos semáforos tan grandes. ¿Te acuerdas lo que hablábamos? Y bueno, que él apostó por ti. Ya él vio en ti mucho para saber que eras un gran artista y que él es el que te entusiasmó. Y desde entonces solo querías pintar, pintar y pintar. Entonces, gracias a él, pero gracias a ti por todas estas obras que nos trae día a día, de todas estas exposiciones y ese gran trabajo que haces y que no te cansas, que eres un hombre muy trabajador y con muchas ganas de seguir mostrándonos a todo el pueblo tu obra. Agradecer a las empresas privadas por la iniciativa que tenéis a la hora de apostar por la cultura de Urique. Y ante todo, pues hoy un día especial, un día que el protagonista es el amigo Antonio. Es que ha habido 84 años, pero para mí tiene muchos menos, por las ganas de vivir, por la ilusión que muestras cada vez que representas una obra como lo haces. Y aquí pues está claro que en Urique estamos hablando que la cultura y los valores que tenemos son muy importantes. Sabemos que el motor de Urique, como estamos diciendo, es la piel o los petaqueros y petaqueras. Pero también tenemos que saber que tenemos aquí compañeros, tenemos aquí amigos, que también hace magia con esas manos a la hora de exponer un cuadro. Y eso siguen siendo también los valores de nuestro pueblo. Así que, Antonio, gracias por representar a Urique. Gracias por una representación como esta que tienes aquí. Y espero una vez más poder continuar viéndote y recreando estas magias que haces con esas manos tan grandes que tienes. Bueno, yo no sé ya, yo no puedo decir nada. Yo lo que puedo decir es dar las gracias a todos, ¿no? Y que masticáis bien lo que sus ojos vean y que lo dirijáis y que el arte en sí, que yo no digo que haga arte, lo que es el arte en sí es para los sentimientos más puros del hombre, al mismo tiempo de la mujer, ¿no? Y yo ando en un sentido de síntesis y de experimentación, ¿no? De hacer las cosas como las siento y como las vivo. Y gracias al tiempo que he estado viviendo, he tenido la suerte de viajar a ciudades muy importantes como Barcelona, Roma, París, New York, ¿no se dice New York? ¡Bien! Y aquí, y por aquí vamos. Gracias y espero volver a ofreceros otro resumen de mi trabajo. Como ya hemos comentado, a lo largo de estos días, el Carnaval continúa en la Sierra de Cádiz, lo hará esta semana y el fin de semana con innumerables eventos en muchos puntos de la comarca de la sierra. Pero es que la próxima semana también seguiremos con más carnaval, en este caso el Carnaval de Prado del Rey. Así que nos hemos ido hasta el Ayuntamiento de Prado del Rey para hablar con la concejala de fiestas, Irene González, que nos muestra los eventos más importantes que tendrá el Carnaval de Prado del Rey la próxima semana. Buenas tardes. Empezamos nuestro Carnaval el jueves 22 con unos talleres infantiles que se realizarán en el Club Juvenil Pentagrama. Se harán talleres de manualidades con los niños, se harán unas máscaras, unas decoraciones para poder ponerlas por la plaza, para que los niños se incentiven y vayan viendo y se pongan contentos de salir a la calle y ver su trabajo en el Carnaval. Y bueno, las agrupaciones locales les darán a los niños unos pequeños talleres de cómo tocar el pito, de cómo sacar las coplas para incentivarlos y que empiecen su participación en los carnavales. Después, el viernes 23, nos vamos al Teatro Municipal, a la gala de la noche de carnaval, donde participarán las actuaciones de las agrupaciones locales junto al Cuarteto de El Gago, que ha sido finalista en el Gran Teatro Falla. Después, bueno, allí también estaremos amenizados con una carpa para poder conversar y charlar y convivir con los carnavaleros. Y bueno, eso será el día 14, a partir de las 9 de la noche se empieza la gala. A partir de las 8 se abrirá la taquilla y las puertas a las 8 y media. Y a partir de las 9, pues a disfrutar del carnaval. Después, el sábado, a partir de las 4 y media, salimos de la nueva plaza de la Alameda, que tenemos el pasacalle, donde irán las agrupaciones, tanto de coplas como de disfraces, y se realizará el pasacalle hasta llegar a la plaza, donde podremos disfrutar del carnaval con las actuaciones de las agrupaciones. Habrá música ambiente y un DJ para hasta la noche y disfrutarlo. Después, el domingo, pues tendremos nuestras chorizas y las coplas que nos cantarán las agrupaciones locales. Se harán las entregas de los premios que se valorarán en el pasacalle. Y para culminar el carnaval, pues traemos la chirigota gaditana del Monina, la callejera Invisible. En materia educativa, nos trasladamos de nuevo hasta Arcos de la Frontera con el delegado de Educación, Andrés Camarena, que ha presentado la primera gala, destacando, que homenajeará a los más jóvenes en sus facetas principales. Así que vamos a dar paso a Andrés Camarena, que nos cuente más detalles de esta primera gala, que tendrá lugar el próximo 20 de febrero. Buenos días. En primer lugar, agradecer, como siempre, a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta rueda de prensa, que la delegación de Educación ha convocado en la mañana de hoy aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Queremos anunciar una primera gala de los premios destacando que vamos a celebrar aquí en Arcos de la Frontera. Estos premios destacando que vienen organizados por la Asociación Española AESJA, que va a convocar estos premios y queremos hacerlo en la ciudad de Arcos de la Frontera. Y, bueno, son unos premios en los que vamos a presidirlo desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento y que están destinados los premios destacando para el alumnado infantil de primaria y secundaria y bachillerato de los centros educativos de Arcos de la Frontera. Esta primera gala se va a llevar a cabo en el Teatro Olivares Vea el 20 de febrero a las 6 de la tarde. Queremos, por supuesto, invitar, ahora vamos a decir los nombres y los centros de los cuales han sido premiados en esta gala y que, bueno, por supuesto, desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Educación y, por supuesto, también en nombre del alcalde de Arcos, de Miguel Rodríguez, agradecerle y felicitarle tanto a la empresa que colabora con esta organización de la gala y, por supuesto, felicitar a todos los centros que van a ser galardonados en esta gala. El evento educativo, que no es competitivo, sino que es participativo, se lleva a cabo para reconocer las iniciativas y los proyectos realizados por los centros educativos, así como poner en valor el trabajo en equipo, el esfuerzo y la actitud positiva de los alumnos. En esta primera edición son cinco los centros educativos participantes en esta gala de premios destacando el Colegio de Nuestra Señora de las Nieves, el Colegio Vicenta Tarín, Río Frío, el Instituto Guadalpeña y la Salle Fundación Moreno Bachiller son los cinco centros que van a representar a nuestra ciudad en esta gala. Pues, por supuesto, estarán presentes en la gala los alumnos que van a ser premiados y que podrán acudir también con sus familiares a recoger el diploma acreditativo de la participación en esta gala. Los ámbitos a premiar son muy diversos, tanto historia, arte, cultura, deporte, medioambiente, igualdad, integración social, innovación, paz y solidaridad, entre otros son los reconocimientos que se llevarán a cabo. Una vez más, por supuesto, agradecer la colaboración de la Asociación Española para la Iniciativa Joven, que es el grupo encargado en la organización de esta gala. Y, por supuesto, también agradecer a la empresa Tecnocasa, que es los que han patrocinado esta primera gala de premios destacando que se llevará a cabo en la ciudad de Arco. Os recuerdo que es abierto en el Teatro Olivares Bea el 20 de febrero a las 6 de la tarde. En materia política hemos estado en la comparecencia del Grupo Municipal de Arcos de la Frontera, Alternativa Independiente Progresistas, donde han hablado dos de sus representantes principales, Manuel Erdozain y Leopoldo Pérez, que hablan sobre la situación actual del campo o las propuestas que van a llevar al próximo pleno en Arcos de la Frontera. Y que desde ahí, pero, lógicamente, cogemos el testigo y nos ponemos claramente del lado de estos sectores que están siendo maltratados desde hace mucho tiempo, pero últimamente estamos viendo ya manifestaciones por todos los lugares, fuera de España, y ahora dentro de España, y vuelvo a repetir, en nuestra comunidad autónoma, fuera de nuestra comunidad autónoma, hoy en Madrid, y desde luego tenemos que decir un basta ya claro. No se puede seguir así. Nuestro campo, nuestros agricultores, nuestros ganaderos no pueden seguir ni un minuto más ante esta situación. Lo que es la falta de precios justos que, en este caso, permitan una rentabilidad mínima a la hora de afrontar sus negocios, la subida de los costes de producción que se han visto debido a distintas situaciones, ¿no?, como la guerra de Ucrania y, en este caso, la deslealtad por parte de otros países terceros, ¿no?, la excesiva burocracia y las rígidas condiciones de las normas agrarias, los recortes de las ayudas a barreras comerciales, entre muchos otros. Por tanto, se necesita un plan de choque frontal para que, no solamente, en este caso, la Unión Europea, a través de la PAC, las políticas agrarias de la Unión Europea, en este caso, sino el propio Estado y las propias comunidades autónomas, incluida la andaluza, que estamos hablando de Andalucía. Repetimos la agricultura agrarias, lo que forma el sector que forma parte de la economía fundamental de nuestra Andalucía y, en este sentido, pues, lógicamente, se piden, se solicitan soluciones a todas estas instituciones y es lo que trasladamos nosotros en el Pleno del próximo 26. En concreto, nuestra moción dice lo siguiente. El respaldo de todas las instituciones y administraciones públicas, así como la puesta en marcha, de políticas efectivas que defiendan los intereses de estos colectivos. Solicitar al Gobierno de España que establezca un diálogo permanente con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Aquí hay que ir de la mano. No se puede buscar, en este caso, rentabilidad política en uno o en otro sentido. Ir de la mano todas las instituciones, todas las administraciones, para que la Unión Europea, lógicamente, haga más flexibles esas políticas agrarias comunes y más acceso a mecanismos que den ayudas necesarias para nuestros agricultores y ganaderos. Solicitar al Gobierno de España medidas que permitan un mejor equilibrio en la sostenibilidad medioambiental y la rentabilidad de ambos sectores. No se puede exigir en España, en Andalucía, en la Unión Europea, pues, lógicamente, no se puede exigir lo que después nos exige, pues, con todo nuestro respeto, en otras partes del mundo. Vamos a solicitar a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía para que el IES Almilares sea una sección de la sede de la Escuela Oficial de Idiomas de Jerez. Una escuela oficial de idiomas a la cual se tienen que desplazar los alumnos de nuestro pueblo porque aquí, en la sierra, concretamente en Arco, no hay, ¿no? Ya hay estas sedes en Cádiz, en Jerez y en el campo de libertad. Sin embargo, en la sierra, con lo importante que es la sierra, con lo grande que es la sierra, con la población tan numerosa que tenemos en la sierra, pues, lamentablemente, nadie ha pensado en que tengamos esa sede o esa sección de la Escuela Oficial de Idiomas. Por lo tanto, nosotros vamos a llevar para que el IES Almilares, que es el que lo ha solicitado, cuente con esa sección para mejorar, por un lado, la oferta educativa de nuestra localidad y para ampliar esa oferta educativa y para que nuestros jóvenes, pues, no tengan que desplazar esas áreas para seguir esa enseñanza. Esperemos también contar con el apoyo de todos los grupos políticos, porque creemos que es una situación, un beneficio para los estudiantes de nuestro pueblo. Y, además, llevamos otra proposición que también, pues, mejora y amplía la oferta educativa en nuestro pueblo. Como ustedes saben, el IES Almilares tiene ya el ciclo de cocina y también tenemos el ciclo de turismo. Por lo tanto, todo lo que podamos ampliar esa oferta educativa en estos ciclos que muchos estudiantes les interesa, en lugar de seguir enseñanzas superiores, como el bachillerato, como carrera, pues, bueno, también es una salida que también muchos estudiantes, muchos jóvenes de nuestra localidad, pues, siguen. Y, en este caso, se trata de una proposición para que se establezca en el IES Almilares un curso de especialización de panadería y bollería artesanal. Aprovechando el ciclo de cocina, aprovechando la infraestructura que disponemos en ese ciclo, pues, lógicamente, tenemos que intentar ampliar toda la oferta educativa en nuestro pueblo. El IES Almilares se ha puesto en contacto con los profesionales del sector y están de acuerdo en solicitar este curso de especialización, que les sorprendría muy bien contar con gente preparada para sus negocios y para, bueno, por lo que es este sector. Así que creemos que son dos buenas proposiciones y esperemos contar, como digo, con el respaldo del resto de grupos políticos. Continuamos con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Ahora es el turno de dar paso a la Agencia Estatal de Meteorología, que nos cuente toda la última hora en referencia al tiempo para este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tras unos días de temperaturas elevadas, hoy bajarán de forma transitoria, ya que volverán a subir el fin de semana, pero sin alcanzar los valores tan altos de días anteriores. Hoy el descenso térmico será incluso notable en zonas del centro norte, peninsular, interiores del sureste y montañas del nordeste, con máximas de 14 grados en Madrid y en Jaén, y todavía 23 en Murcia. Mañana las temperaturas diurnas subirán, salvo en litorales del sureste y en Baleares, donde bajarán, pero no alcanzarán valores tan altos como en días anteriores. Solo superarán los 20 grados en el Guadalquivir y en Canarias, con 22 grados en Santa Cruz de Tenerife. En el resto quedarán entre 15 y 20 grados. Sin embargo, las mínimas bajarán la próxima noche y mañana tendremos heladas de madrugada en la Meseta Norte, la Cantábrica, el Sistema Ibérico y heladas incluso moderadas en Pirineos, capitales de provincia, con 2 grados bajo cero en Soria y 1 bajo cero en Huesca y en Teruel. Hoy el frente, que nos dejaba lluvias ayer, se aleja por el Mediterráneo y mañana se prevé tiempo estable, aunque el domingo llegará un nuevo frente muy desgastado que afectará Galicia y el área Cantábrica. De momento, hoy hemos empezado el día con cielos nubosos en muchas zonas, más claros en la zona centro y precipitaciones retirándose por el nordeste y Baleares. Esta tarde las lluvias remitirán y se alejarán por el nordeste y se irán abriendo amplios claros por todo el país. Mañana será un día anticiclónico con un tiempo estable y ausencia de precipitaciones en la mayor parte del país, aunque se podría dar alguna precipitación dispersa a primeras horas en el Cantábrico Oriental, Pirineos, Este de Cataluña y Baleares. También serán probables nieblas matinales en la Meseta Norte, Alto Ebro y Guadiana, sin descartarlas en el interior de Cataluña, Sur de Huesca y Meseta Sur. Ya por la tarde estará despejado en todo el país. El domingo predominará el sol en muchas zonas, pero avanzarán precipitaciones débiles por el norte de Galicia, Verdiente Cantábrica, Alto Ebro y Pirineo Occidental. Eso es todo, sigan informados en nuestra página web. Y con la información meteorológica vamos a concluir Noticias Sierra de Cádiz de este viernes 16 de febrero del 2024. Como siempre, gracias una vez más por acompañarnos. Un día más, yo me despido y volveremos el próximo lunes, como siempre aquí a las 9 de la noche con toda la información y actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz. ¡Gracias!